Hoy, con resultados electorales definitivos e integrada a la Cámara de Diputados, podemos hacer un balance de los resultados electorales de 1997. Dedicaremos este programa a la edición especial de nuestro órgano de divulgación, La República. Comentaremos el contexto de las recientes elecciones, nuestra estrategia y los resultados más notables. Al inicio del actual gobierno, los mexicanos sufrimos una de las peores crisis económicas de la historia. Retiro masivo de capitales, altas tasas de interés, devaluación, desempleo, desocupación masiva, generaron un ambiente de irritación y frustración social. Las decisiones que tuvo que tomar el gobierno no siempre fueron comprendidas, pero eran indispensables para evitar el colapso y recuperar la estabilidad. El rezago que tenía nuestro país en materia política, en medio de la crisis económica, hacía urgente profundizar en su democratización. Por ello, el presidente Ernesto Zedillo, junto con su partido, impulsó la reforma electoral más trascendente de los últimos años. Entre tanto, la votación a favor del PRI mostraba una considerable tendencia a la baja. La República cita las palabras de Santiago Oñate al concluir su gestión como presidente de nuestro partido. Es preciso reconocer que durante estos meses también se registraron resultados adversos no antes experimentados por nuestra organización y una sensible disminución de nuestra presencia en las concentraciones urbanas. Lo dicho por el entonces dirigente nacional reflejaba claramente el nuevo escenario por de más difícil, inédito y complejo. Desde la óptica del Comité Ejecutivo Nacional, las razones fundamentales de la pérdida de credibilidad que sufrió nuestro partido fueron el freno a las expectativas de mejoramiento económico y social de la población ante la crisis financiera, los asesinatos políticos y su accidentado proceso de investigación, los recurrentes escándalos de corrupción de servidores públicos y la incapacidad institucional para frenar la inseguridad pública. Hacia finales de 1996, cuando inició su gestión el actual Comité Ejecutivo Nacional, el posicionamiento del partido ante la opinión pública era notoriamente adverso. Así lo indica una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara, publicada el 17 de diciembre de ese año. Según ésta, la intención del voto a nivel nacional para elegir diputados federales era del 42.5% para el PAN, 30.7% para el PRI y 13% para el PRD. Esta referencia, con otros instrumentos de análisis, fue el punto de partida de la estrategia de campaña para 1997. Se buscó un triunfo claro en los 300 distritos federales electorales. Para ello, algunas de las líneas de acción fueron las siguientes. Asumir una actitud combativa en el debate político y reafirmar la posición ideológica de centro en el espectro de partidos. Nominar candidatos con apego a las normas estatutarias. Combatir la simulación en las tareas electorales. Desarrollar una campaña de medios propositiva capaz de transmitir a la ciudadanía la convicción democrática de un prismo abierto a la competencia y a la civilidad política. México es tuyo. México es el lugar en donde vives. Es tu familia. Tu esfuerzo. Tu pasado. Tu presente. Tu porvenir. Porque México eres tú. México es primero. Nuestra meta ponderada era alcanzar el 42% de la votación para diputados federales. Obtener la mayoría de votos en la elección de senadores. Alcanzar el triunfo en las seis entidades donde se disputó la gubernatura y en la mayoría de las diputaciones locales. En la elección de diputados federales, el PRI obtuvo el triunfo en 165 distritos. Muy por encima del PRD con 70 y del PAN con 64. La suma de los distritos ganados por estos partidos no alcanza a la que corresponde al PRI. En el renglón de la representación proporcional, el PRI obtuvo 74 curules, el PRD 55 y el PAN 57. Así, de los 500 diputados que integran la Cámara Baja, 239 son del PRI, 125 del PRD y 121 del PAN. A pesar de no haber alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el PRI es con mucho el partido con mayor representación de la sociedad en ese órgano colegiado. Esto gracias al voto de 11.400.000 ciudadanos. A pesar de que otros partidos obtuvieron importantes victorias, estas fueron muy localizadas. En 15 estados, el PAN no ganó una sola diputación federal. El PRD no lo hizo en 21 entidades. Por estos resultados, y los que veremos adelante, somos la primera fuerza electoral del país. El 6 de julio también se eligieron 32 senadores. En este rubro, el PRI alcanzó más de 11.266.000 votos. La segunda fuerza fue el PAN, con casi 3.500.000 menos sufragios. Una diferencia considerable que se expresa con claridad en términos de proporción. Los resultados de las elecciones locales también nos hablan de un alto grado de aceptación de nuestra propuesta. Veamos algunos datos. De las siete entidades donde se eligió gobernador, el PRI ganó en cuatro, el PAN en dos y el PRD en una. Mientras nuestro partido ganó 64 diputaciones locales, la segunda fuerza, el PAN, lo hizo en 59 distritos y el PRD en 49. En lo que corresponde a ayuntamientos, las diferencias con otros partidos son notables, gracias a que somos el único partido con presencia verdaderamente nacional. 166 presidentes municipales PRIistas fueron electos democráticamente el 6 de julio. Muy por debajo de esta cantidad se ubica el PAN, con 76. Mientras tanto, el PRD ganó en 21 municipios, cantidad similar a la que el PRI ganó tan solo en el estado de Guanajuato, actualmente gobernado por el PAN. Al evaluar los rangos de votación alcanzada en relación con los estudios de preferencias electorales por partido, el PRI movilizó al 100% de su voto seguro, previamente calculado en 8.200.000 electores. Y en cuanto a sus votos potenciales, logró el 73% de lo proyectado. Es importante destacar que en agosto de 1996, el voto seguro representaba apenas 5 millones. Por lo que respecta al PAN, este movilizó al 100% su voto duro, calculado en 5.800.000, y captó el 50% de sus votos potenciales. El PRD también alcanzó el total de su voto seguro, estimado en más de 3 millones de sufragios, y rebasó con 21 puntos el 100% de su voto potencial. Este fenómeno se dio básicamente en el Distrito Federal y su zona conurbada. Lo interesante de este análisis es que aún sumando los votos seguros y potenciales del PAN y el PRD, estos no rebasan en ninguno de los dos casos la sola votación del PRI en el rango de su voto duro. Con el objetivo de no sobreestimar el crecimiento de las oposiciones, es conveniente precisar el incremento o decremento que los dos partidos más representativos de oposición tuvieron en las elecciones en las que habían logrado su mayor votación histórica. El PAN incrementó su votación de 25.8% en 1994 a 26.8% en 1997. El PRD descendió del 31% en 1988 a 25.7% en el reciente proceso electoral, concentrando su mayor votación en el Distrito Federal y zona conurbada a la Ciudad de México. En varios estados de la República, la votación a favor del PRI se incrementó respecto al periodo 1995-1996. Estos fueron Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En cinco estados más, la tendencia de votación se mantuvo constante y en los cinco restantes se comportó a la baja. Este 6 de julio marcó el cumplimiento de una etapa más de vida institucional del PRI. Con el nuevo panorama político, dejó atrás su larga historia de partido hegemónico para ubicarse como partido dominante. Impulsar el perfeccionamiento democrático en condiciones de crisis económica y social tiene en cualquier país del mundo un costo inevitable para el partido en el poder. En otras naciones, ese tránsito ha sido violento y en la mayoría de los casos han desaparecido organizaciones completas. En México no desapareció nuestro partido, no perdió su condición de fuerza política mayoritaria ni su calidad de partido nacional. Hoy, en una nación más democrática, el PRI continuará su proyecto histórico de justicia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!